Buenas, yo soy Juan Carlos Villal y bienvenidos a otra clase de Juan Carlos ESL. En esta clase actual vamos a estar hablando de sustantivos en forma posesivas. Entonces, aquí vamos a estar hablando del asunto cómo se puede poner un sustantivo, sea singular o sea plural, en forma posesiva. Entonces, esta clase es número 78 y vamos a tener unas varias clases asuntos de este tema con diferentes ejemplos. Entonces, comencemos con esta clase. Nuestro primer ejemplo en esta serie de clases de asuntos de sustantivos en forma posesiva es con wives. En clases anteriores hemos aprendido que la palabra wife es decir esposa en inglés, wife. Pero ya en forma posesiva requiere una apóstrofe s. Eso ya indica que está en forma posesiva. Es como decir en español de la esposa o de mi esposa en este caso. En vez de decir de of, vamos a utilizar la apóstrofe s porque indica que algo le pertenece a tal sustantivo. En este caso es algo que le pertenece a la esposa. Entonces, veamos nuestra primera oración. Entonces, es decir, el carro de mi esposa está parqueado en el garaje. El carro de mi esposa está parqueado en el garaje. Entonces, aquí vemos que algo le pertenece a la esposa. En este caso, lo que le pertenece a la esposa es el carro. Es el objeto de la oración y que es el objeto que le pertenece al sustantivo wives. Entonces, esta forma posesiva indica que algo le pertenece al sustantivo de la oración, que es el carro, que en inglés es car. Entonces, en este caso también vemos, reflexionando en adjetivos posesivos, que hablando de my, his, and her, aquí tenemos uno de esos ejemplos. Es decir, my wife's, es decir, el carro de mi esposa, my wife's car, en español el carro de mi esposa. Entonces, no vamos a ver apóstrofe S en español, pero en inglés sí existe y sí se aplica en este caso. En número dos. Número dos. Let's continue with number two. Continuemos con número dos. Entonces, en español, la responsabilidad de las esposas es cuidar a los niños. Entonces, un ejemplo, hablando, tomando en cuenta que las esposas también son la madre de los hijos. Entonces, pero para este ejemplo, lo puse en forma plural. Entonces, un sustantivo puede estar en forma posesiva, siendo singular, como el primer ejemplo, wives, es hablando de una sola esposa, es singular y está en forma posesiva. Pero ya hablando de las esposas en términos generales, hablando de dos o más esposas, ya cambia su manera que se escribe. Hemos hablado de sustantivos en forma plural. En este ejemplo en particular, que se cambia con la B, el S ya se convierte en forma plural el sustantivo wife. Pero ya hablando de forma posesiva, el sustantivo plural requiere una apóstrofe ya después de la S. No como en forma singular que la apóstrofe viene antes de la S. Pero ya siendo plural, la apóstrofe viene después de la S. Indica que algo le pertenece a un grupo de personas, en este caso un grupo de esposas. Entonces, siendo sustantivo plural y posesiva. Entonces, una palabra o un sustantivo puede estar en las dos formas al mismo tiempo. Puede estar en forma plural y también puede estar en forma posesiva, así como este ejemplo. Importante entender eso en el lenguaje de inglés. Entonces, the wife's responsibility is to take care of the children. La responsabilidad de las esposas es cuidar a los niños. Es de cuidar a los niños. Take care es cuidar. Es una frase take care. Es decir, cuidar of the children. And responsibility es responsabilidad. Continuemos ahora con número tres. Let's continue and move on to number three. His wife's job is in Vermont. His wife's job is in Vermont. El trabajo de su esposa está ubicada en Vermont. El trabajo de su esposa está ubicada en Vermont. Entonces, job, también trabajo, también lo puede interpretar como labor. Vermont es el nombre de un estado aquí en los Estados Unidos. Entonces, Vermont es el nombre de un estado aquí en los Estados Unidos. Y aquí vemos his, es decir, otro ejemplo. Así como my, que hemos hablado de adjetivos posesivos en el pasado. His wife's job. His wife's job. Entonces, es decir, el trabajo de su esposa. Hablando de una tercera persona, el trabajo de su esposa está ubicado en Vermont. Entonces, otro ejemplo que el sustantivo wife está en forma singular y también en forma posesiva. Así como vimos en número uno, algo le pertenece al sustantivo. En este caso es job. Job es el objeto que le pertenece al sustantivo wife's. His wife's job. El trabajo de su esposa. Entonces, ya sabemos que cada vez que vemos un sustantivo en forma posesiva, algo o un objeto le pertenece a ese sustantivo. Sea en forma singular o forma plural, un objeto siempre va a seguir ese sustantivo que está en forma posesiva. Entonces, entendamos ese detalle. Número cuatro. Their wife's belongings are in the locker room. Their wife's belongings are in the locker room. Es decir, las pertenencias de sus esposas están en el vestuario. Las pertenencias de sus esposas están en el vestuario. Entonces, belongings es decir, pertenencias. Locker room es vestuario. Pero sin embargo, locker room son dos palabras separadas. En español se traduce a vestuario. Pero si quitamos room, ya la palabra room, y nomás se utiliza locker, es decir armario. Locker es armario, pero ya locker room es vestuario. Es el salón donde están los armarios, el vestuario. Y belongings es pertenencias. Entonces, aquí vemos otro ejemplo de un adjetivo posesivo, their. Entonces, regularmente vamos a ver ejemplos con adjetivos posesivos que inician la oración cuando hablamos de sustantivos en formas posesivas. Entonces, leamos este ejemplo otra vez. Their wives' belongings are in the locker room. Entonces, las pertenencias de las esposas o de sus esposas están en el vestuario. Locker room. Entonces, otra vez vemos wives que el apóstrofe viene después de la S. Acordémonos ese detalle. Cuando el sustantivo está en forma plural, el apóstrofe tiene que ir después de la S. Si está en forma singular, el apóstrofe va antes de la S. Entonces, ya eso son dos detalles en particular que hay que conocer y saber entender y aplicarlo cuando lo estamos escribiendo y leyendo. Entonces, esta ha sido clase número 78. Espero que lo han disfrutado. Si tiene alguna pregunta o un comentario, puede dejar su pregunta o su comentario ahí donde dice Comments, aquí en mi canal de Juan Carlos ESL. En la próxima clase vamos a dar otro ejemplo ya hablando de, y seguimos con el mismo tema, de sustantivos en forma posesivas, pero ya con otros ejemplos. Ya quedan invitados para la próxima clase. También los invito a que se suscriban a este canal de Juan Carlos Villao para que siga recibiendo más videos cada vez que yo subo más clases para compartir con ustedes. Muchas gracias y los espero en la próxima clase aquí en el canal de Juan Carlos ESL. Cuídense.